Tengo una hoja en el río, yo encuentro la paz Que hace que tú no estás No hay mujeres que así es mi destino Y desde que están dando este plazo Yo ya sé que me voy a dar Y son como mi tía, como mi tía Como mi tía, como mi tía Despacitas, despacitas Despacitas Perdones Hola Cuando estás Hasta que te entro No, no, no. ¡Suscríbete al canal!